Hola, buenas tardes, mi nombre es Beatriz, quiero reconocer y agradecer este momento, este encuentro con nuestro ser, realmente el Neuquén Medita ha sido un espacio muy interesante para esta conexión interior, para este encuentro con nosotros, así que gracias, gracias, gracias y ojalá podamos volver a vivenciarlo varias veces más, porque es encontrar un eje, es encontrar un equilibrio y realmente fueron dos experiencias en las que estuve sumamente interesantes, muchas gracias. 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 Gracias.